¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? En esta ocasión estoy en la compañía con Bruno Mancilla en este caso quien me va a hacer una pequeña lectura de una de las poesías que ha seleccionado titulado Viaje al Sur Bien, vamos a escuchar entonces a ver qué nos dice Bruno Iluminado por un cielo pintado de estrellas y planetas solares habitamos en el camino hacia la felicidad Timos no es solo una fantasía romántica es el fuego en tu mirada, la valentía, el coraje de iniciar junto este viaje Eres corazón la alegría de mi vida El perfume de mi alma que me conquista dentro de un paisaje de montaña y de aromas a lavanda que ponen en sintonía todo mi ser De esta manera entonces escuchábamos la lectura de Bruno Mancilla del libro de Viviana Bruno titulado Las cuatro estaciones La poesía es Viaje al Sur ¿Qué te gustó de esto Bruno? Me gustó porque dice que hay una persona feliz que es acompañada es acompañada por otra persona feliz viajando al sur ¿Y ambos serían como felices en este viaje o no? Sí Serían felices Sí, serían felices Bueno ¿Viste Bruno que esta persona tiene el mismo... el apellido es Bruno como tu nombre? Sí ¿No será familiar tuya? Sí Puede ser, ¿no? Porque acá dice Viviana María Bruno Buenísimo Bruno, nos vemos Que andes bien Chao 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 Chao